¿Qué es la aprobación del alcalde de Lima? Es interesante ver en la perspectiva de lo que pasa con las encuestas sobre la opinión de los candidatos o la opinión de los gobernantes, lo que pasa con este personaje de la política nacional y de la política metropolitana. El señor Castañeda vuelve a tener un 66% de aprobación como alcalde de Lima a diciembre del 2015, apenas un 30% de desaprobación. Es decir, Castañeda se convierte realmente en una rara avis, en un fenómeno, hay que decirlo así, por la manera en que tiene una conducción de la ciudad de Lima y que es aprobado por la mayoría de los habitantes de esta metrópoli tan complicada. Ya se ven algunos cambios en la ciudad, faltan muchos más, pero sin duda algo se ha avanzado. Vamos a ver cómo convencemos al alcalde de Lima para conversar con él y que nos cuente las razones que él cree por las que ocurre esto. Porque es interesante saberlo, entenderlo. Hay una lógica ahí que la gente en las calles, que la gente en las zonas más populares de la ciudad de Lima interpreta como una cosa positiva. ¿Cuáles son? ¿Qué son? Bien, lo dejo ahí. Vamos a una pausa comercial y mañana que es feriado, por si acaso sí hay programa de Redes y Poder, así que vamos a tener un programa interesante para ustedes mañana también. Gracias, nos vemos a las 8 en punto mañana martes nuevamente. Buenas noches. Buenas noches.